Bueno, como el cambio de tiempo era una recopilación de artículos de prensa, ¿es posible que se fuera muy próximo a una novela? En el 95 publican la autografía del hijo y la mirada del otro. ¿En la novela hay muchos pasos? Bueno, entre el No estabas en el cielo y escrito por Luzbel, pasan dos años y en el 2001 hay un libro que se llama, un título precioso, Presencia de la ceniza, ¿no? Luego escribe La isla sin mar en el 2002 y en el 2005, parece mentira, un mirón en el cambio de milenio, ¿no? Y después, finalmente, en el año 2009, publica De una vida a otra. Bueno, como sabéis, pues llega el momento de la explosión con su premio Planeta, que fue el que el premio Planeta tiene la virtud. Pues no sé si premio es siempre una novela mala o algunas veces una novela buena, pero lo cierto es que el autor lo pone en circulación y sirve para que los lectores conozcan la obra que el autor ha publicado y escrito antes de la novela del planeta. Entonces, primero leer la novela del planeta, pero también sirve para leer la novela, ¿no? Bueno, en su obra, dice la crítica, que hay erotismo, hay compromiso, hay una interiorización, pero bueno, eso es una parte de toda la obra de todos los autores. Hay un lenguaje, desde luego, excelente, ¿no? Y los temas del vivir contemporáneo, la incomunicación, la reciente historia de España en sus múltiples aspectos, por supuesto, el amor y la muerte, porque eso es la literatura, ¿no? Y con esto, que en la lectura de Fernando Delgado está contenida la literatura. Así que, bueno, vamos a oírlo, para que, por ejemplo, nos puede contar por qué se produce ese lapso tan grande entre Tachero, de la año 73, y su libro El proceso de adivinaciones de 1981. Podemos pasar por ahí, ¿qué te parece? Gracias a ustedes por estar aquí. Me dijeron que en estas presencias hay días de 15 personas y días de 100. Creo que me ha tocado el de 15. Entonces, bueno, pues es de agradecer mucho la presencia de ustedes aquí. Antes de entrar, si te parece, en esto de los tiempos de la literatura y de los tiempos de la novela, pues esta mañana me parece que hablabas en la comida de, bueno, no hay que publicar un libro al año, no solo no hay que publicar un libro al año, sino que yo creo que cuando los libros tienen su distancia y su tiempo, iba a decir, ¿se hace más respetable la obra del escritor? No siempre, puede haber, naturalmente, escritores que estén especialmente dotados para publicar una obra al año, incluso dos. Había un poeta en tiempos del franquismo, muy prolífico, en Bilbao, que se llamaba Marrodán, y José Hierro, el poeta, hacía una letrilla graciosa que decía «Caramba, dijo el cartero, dos libros de Marrodán y estamos a uno de enero». Bueno, pues a veces ocurre eso, que hay gente prolífica. Le contaba a Ripoll, me parece, una anécdota del poeta Gabriel Zelaya, que llegó un día, llegaba tarde, su mujer era muy vivaracha y habladora, y llegaban tarde a la presentación de un libro, y entonces llegaba disculpándose. «Perdonad, perdonad, pero es que Gabriel acaba de terminar un libro esta tarde». Y Antonio Gala, que tenía muy mala leche, le dijo «Amparichu, Amparichu, ¿y cuándo lo empezó?». Bueno, pues como ven, los tiempos, a veces hay escritores muy prolíficos que no necesitan el tiempo. Yo en este caso sí, porque además lo he tenido que compaginar con un trabajo muy activo en el periodismo. Compaginar la literatura con el periodismo, dos oficios que tienen algunas cosas en común, y bastantes diferencias, pues es una cosa difícil, a pesar de las semejanzas, quizá por aquello que decía Hemingway, que el periodismo te puede llevar a cualquier parte siempre que lo dejes a tiempo. Yo no sé por qué lo decía exactamente Hemingway, si lo decía porque realmente el periodismo ocupa mucho la cabeza y lo ocupa mucho a uno en su disponibilidad y, por lo tanto, resta disposición para la literatura, para la que no solo se necesita tiempo, sino buena disposición, apertura, espacio. O lo decía Hemingway porque él que utilizaba procedimientos periodísticos en sus novelas, avisaba del riesgo de usarlos desmesuradamente. Es decir, el periodismo en literatura puede llevarte a cualquier parte siempre que lo dejes a tiempo. Yo, de todas maneras, creo que soy muy uno en el periodismo y muy otro en la literatura, aunque naturalmente mis artículos participen de un lenguaje que no sea más o menos común. Y, por otro lado, no soy un periodista devenido en escritor, sino un niño que escribía libros en su casa, libritos, manuscritos, cuando era pequeño y que terminó siendo periodista a base de ir al periódico para que le publicaran aquellos artículos estrictamente literarios. El periodismo me parece un oficio muy honroso, del que estoy muy orgulloso y que me ha dado de comer, y no solo me ha dado de comer, sino que me ha hecho posible la vida muchas veces y, por lo tanto, sería ingrato con el periodismo si no lo reconociera. Pero no es mi vocación primera, ni ha sido el oficio que tengo más estima. Mi verdadera vocación ha sido literaria y, casualmente, recalé por ella en el periodismo. Ahora hay muchos novelistas que vienen del periodismo, pero ha habido, tradicionalmente, muchos novelistas que han ejercido el periodismo y que no eran más periodistas que novelistas. Ya sé, por ejemplo, el caso de Miguel de Libes, que llegó a ser director, o el caso del gran novelista gallego, que siempre me olvido a la hora de citarlo, no sé para qué me atrevo a citarlo, si siempre me olvido, este gran novelista, el autor de Crónica de un Sor Chantre, Álvaro Conqueiro. Es el caso de Álvaro Conqueiro, que dirigió El faro de Vigo, que trabajó siempre en periodismo. Hay muchos casos, pero se daban antes más los casos de la gente de la literatura que recalaban el periodismo, que, por el contrario, lo que sucede ahora, de periodistas que terminan en la literatura. Yo creo que, aludías en tu introducción, en tus cariñosas palabras de presentación, a los géneros, a la familiaridad, si uno puede ser más novelista puro, novelista impuro. Hombre, yo creo que los géneros existen por algo. Que hay una normativa admitida, no a rajatabla, no a establecer, pero que define los géneros. Lo que pasa es que hay géneros que casi no son géneros. A lo mejor resulta que la novela no es un género, porque es el género de géneros. La novela, ya lo vemos en el Quijote, tiene de todo. Tiene teatro, tiene poesía, tiene de todo. Hay de todo en la novela. La novela es un género impuro. Para el que no hay normas, a mí me hace gracia cuando, de repente, a propósito de una novela memorialística o muy autobiográfica, el otro día, esto no es una novela, esto es un libro de memorias. Pues, mire, depende a la voluntad que se ponga, porque realmente, ¿por qué no unas memorias no pueden ser realmente unas novelas? Pues, sencillamente, porque tú confiesas que aquello es real y que es tu historia contada. Pero si no... Es un ejemplo de memorias y de libros, de narraciones, estupendo, ¿no? Quiero decir que hay, eso sí, una corriente intergénero. Perdona, porque quería decir que el género más puro, a mí me parece la poesía. Y también me parece que es el género que exige una mayor excelencia. Yo tengo tanto respeto por la poesía. Por eso, si pasa mucho tiempo entre una novela y otra, no te digo el tiempo que pasa entre un libro de poemas y otro. Porque tengo tal respeto por la poesía que me parece que nunca la alcanzo. Y que ahora, por ejemplo, estoy muy contento con este libro de poemas en prosa que he hecho, pero relativamente contento, quiero decir, contento dentro de una cierta modestia, entendiendo que la poesía raramente se alcanza y que lo que uno alcanza son, por lo general, en los buenos casos, aproximaciones a la poesía, como en el caso de la felicidad. Y ahí sí se exige más pureza. Y así todo, hay en estos poemas, en prosas, una penetración de la narratividad, el relato, en la que se enmarida, en cierto modo, el narrador y el poeta. Cuando digo poeta, siempre lo digo con mucho reparo, porque me parece que es un título... Es una constante. Yo no conozco a ningún novelista que no tenga un amor desmesurado por la poesía. Bueno, Cervantes decía que era novelista porque no pudo ser poeta. Cervantes le tenía mucha envidia a López porque a él le hubiera gustado ser poeta. Y todos los novelistas tenemos envidia a los poetas. Yo creo que a los novelistas a todos nos gustaría haber sido poetas. Cervantes era tan grande que hasta era poeta sin enterarse. Hay una poética que penetra en buena parte de la obra de Cervantes porque es verdad que siendo tan prolífico López es, si nos ponemos exigentes, más irregular Cervantes que López. Bueno, Fernando, y entonces por ir por algún... Si podemos, ¿no? Proceder por algún orden. Me gustaría hablar contigo del archipiélago porque yo creo que ese territorio ese territorio marca mucho. Y aunque muy pronto tú te vienes a la península, vienes a Madrid, pero la patria es la infancia, ¿verdad? Y la patria también es la lengua. Entonces, cuéntanos algo de qué hay del archipiélago en tu pensamiento literario, en tu obra, ¿cómo lo has contemplado? Hombre, en mi obra mucho porque efectivamente la infancia es recurrente. Mi obra está en la última novela y la infancia la vivía allí. Y a veces oigo voces de allí cuando estoy escribiendo de manera que parece que escribo al dictado de aquellas voces. un día hacía un monólogo, casi una confesión de un personaje de ciertas personas y estaba escuchando a una de aquellas señoras que visitaban a mi abuela y escribía el dictado de eso desde la memoria. Y entonces, bueno, pues llamaba a mis tías para comprobar, para hacer teorías. Y esta gente hablaba así y hablaba así incluso, bueno, pues se han hecho estudios del habla canaria y tal en los que se incorporan y en el diccionario de autoridades de la academia hay incorporaciones de esas novelas desde la variante dialectal canaria que aparece realmente mucho en muchas de mi novela. De todas maneras, aparece eso porque eso es mi patrimonio, porque estamos hechos de memoria y porque estamos construidos con nuestra memoria y por lo tanto aparece ese mundo ahí. Pero yo soy poco nostálgico y además envidio mucho a la gente que tiene arraigo pero yo no soy un personaje muy arraigado. Yo me siento más insular que canario. Quiero decir, la condición humana del insular me puede. Sé que tengo un carácter que responde mucho a mi insularidad. Tengo una relación con el mar, que responde a eso. Me encuentro a gusto aquí porque veo el mar por todas partes y tengo casi más sensación de isla en Cádiz que en Santa Cruz de Tenerife. Y en Cádiz es una isla. Sí. Y entonces esa sensación me es muy grata y es fundamental en mi vida. Yo veo el mar no como un límite sino como una puerta abierta. Entonces, por eso no tengo la claustrofobia que otros sienten, que los continentales sienten con las islas y la insularidad creo que sí me ha marcado mucho y me marca siempre y me lleva siempre, llevo conmigo del mismo modo que el mar es fundamental para mí. Oler el mar, sentir el mar, la cercanía del mar es importante. Madrid que entre otras cosas es un gran invento de integración en este país tantas veces desintegrado es un territorio muy querido por mí y al que siempre quiero volver como si fuera mi casa primera y fundamental pero en Madrid de Madrid necesito salir para ver el mar para encontrarme con el mar. El mar es una necesidad. En cambio no me siento no siento nostalgia del tiempo en las islas. Bueno, a lo mejor porque yo nunca siento nostalgia del pasado. Allí donde fui feliz vuelvo a donde fui feliz muy gratamente porque reconozco los sitios. Me he olvidado de los sitios en los que pudiera haber sido infeliz y en realidad no tengo apego a nada pasado. vivo mucho el presente bien entendido que el presente está alimentado por ese pasado y que es el resultado de ese pasado. Durante la comida comentábamos que Cádiz era el último escalón antes de llegar a Canarias y me decía Fernando que él había sentido ese sentimiento hacia Cádiz que además tenía familia gaditana. Sí, bueno, es que en realidad yo aprendí a leer en los periódicos porque mi abuela era una lectora voraza de periódicos lo he contado creo muchas veces y entonces fíjense casualmente la vinculación de periodismo y literatura que tengo yo es que mi infancia está marcada también por eso yo empiezo a leer en los periódicos pero empiezo a imaginar en los periódicos porque mi abuela no solo leía los periódicos locales sino que al tener familia que teníamos en Cádiz nos mandaban el diario de Cádiz con retraso naturalmente y yo veía el periódico leía el periódico y por lo tanto me familiarizaba imaginaba el callejero de Cádiz las cosas que salían los nombres de cosas de Cádiz estaban en mi memoria mi territorio imaginario la otra orilla del niño insular era Cádiz y todas las referencias las tenía las tenía puestas en Cádiz y no me pareció nunca haber llegado a la península hasta que no vine a Cádiz hasta que no puse el pie en Cádiz de manera que a esos orígenes también está y hoy al volver a Cádiz pues por ejemplo me siento como en mi tierra es más yo creo que me siento más en Santa Cruz de Tenerife en Cádiz que en las palmas de Gran Canaria es verdad que se puede uno sentir más aquí en Canarias o puede o que puede tener que ver más esta ciudad con Canarias que con Granada y con América que con Granada y que en nuestras ciudades pues no tienen que ver muchas veces además se ve las islas Canarias desde fuera como si fuera una totalidad del mismo modo que suele pasar con Andalucía que la gente vea Andalucía sin tener en cuenta la diversidad de andaluces y de territorios distintos y variantes incluso del habla ¿no? En el archipiélago mediterráneo pasa igual el otro día me decía unos canos ibicencos que estuvieron aquí que ellos no eran baleares que eran pitiusos y que bueno no tienen nada que ver o sea eso que has dicho de Las Palmas y Gran Canaria es como Ibiza y Mallorca y bueno y entonces ahora bueno ya hemos entrado en España por Cádiz vamos a entrar en la literatura porque lo que ha dicho entramos en España por Cádiz si lo si lo escuchan los patriotas canarios lo matan si bueno es una es una expresión confundir la península con está muy bien está muy bien está muy bien entonces por 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 dónde si no es una costumbre que se tiene ¿verdad? por por dónde por qué por qué sitio entras tú en la literatura por qué primer libro te causa una gran impresión por qué primer poema por qué primer poeta hombre yo lo que lo que recuerdo más que la primera impresión en el caso de de la narrativa del primer libro el primer libro que me regalaron y el primer libro que leí que fue Dickens ¿no? los cuentos de navidad de Dickens que me los regaló mi abuela la de los periódicos pero que por cierto le faltaba un ojo y siempre decía Juan Cruz al faltarle el ojo solo leía las páginas pares de los periódicos haciendo chistes con mi pobre abuela pero me regaló sí el libro de Dickens que es mi primer recuerdo de narración me cautivo pues yo creo que sí que me sorprendió mucho pero yo ya estaba dispuesto a que eso pasara ¿no? previamente ¿no? ya tenía una noción literaria de todo una visión literaria de todo antes de antes de verdaderamente leer ¿no? y después pero más tarde naturalmente porque entonces ya sea ripios poemillas coplas cosas de esas antes de tener pero cuando de verdad una relación seria con la poesía fascinación fascinación sentí por Cavafis de repente Cavafis descubrir Cavafis fue para mí descubrir la la poesía en una traducción de de José Ángel Valente sí entonces descubrí ahí lo de la poesía sí lo recuerdo como un descubrimiento fascinante ¿no? lo otro pues me fue me fue dado poco a poco no lo recuerdo no he registrado eso los escritores de nuestra generación llegamos ante el 50 que al 27 ¿no? no leemos ante los poetas el 50 que el 27 bueno yo no te sé decir mucho yo creo que la conexión Cavafis me lleva pues por ejemplo a la lectura de Brines de Valente no todo no todo el 50 y además en ese momento luego tiene uno otra formación vinculada también a las relaciones al conocimiento de las personas pero en esos inicios literarios yo creo que a mí el 27 me sorprendió mucho bueno porque era fácil fácil entrar en Lorca Hernández no es del 27 es del 36 pero bueno está vinculado a la generación del 27 en la poesía de Hernández en aquel momento tal entras más al 27 que al 50 quizá no lo sé la verdad la verdad la verdad es que tengo como una visión de la poesía contemporánea que desde luego arranca por ejemplo para mí el gran descubrimiento de Juan Ramón y el gran poema de toda la poesía que me fascina de toda la poesía contemporánea al menos que me fascina es espacio y bueno pero también fui un fervoroso machadiano porque afortunadamente para mí no tengo esa rigidez que lleva a establecer banderías y separaciones que hagan incompatible disfrutar de Machado y de Juan Ramón a un tiempo de Fernuda y de Guillén bueno Fernuda y Guillén ahí perdóname porque Fernuda es incomparable no tiene nada que ver con por lo menos en mi gusto pero en fin quiero decirte que a mí me parece que es una fortuna para este país tener tan excelentes pintores como ha tenido y tan excelentes poetas porque claro estamos hablando del 27 y del 50 así como así pero es que la generación del 27 es un lujo extraordinario en la historia de la literatura de un país se dieron una serie de circunstancias que fíjate que se llama poetas menores del 27 a Emilio Prados al Tolaguirre a poetas excelentes que en otro momento en otro momento pues hombre si en lugar de estar en el 27 estuvieran en el 36 pues serían poetas capitales porque en el 36 están Rosales vivango tal pero claro Rosales si ha sido un poeta no valorado suficientemente y afortunadamente se le está valorando en lo que vale poeta original una voz verdaderamente nueva capaz de medirse con lo mejor del 27 Rosales pero luego todos los demás del 36 son bastante bastante menores al lado del 27 y del 50 y el 50 tampoco es un grupo incontestable hay para todos los gustos pero todos podríamos hacer nuestra propia antología del 50 y podríamos quitar a unos y poner a otros porque ¿por qué no está Fernando Quiñones en las antologías del 50? ¿por qué se excluye el grupo del 50 a un poeta de la categoría de Fernando Quiñones? ¿y por qué están otros que a lo mejor pues no le llegan a Quiñones al... en fin Sí, de Quiñones pensaba hablar también ¿no? pero bueno Sí, no pongo el ejemplo es una injusticia de Quiñones pero podría ser lo es Luis Feria la generación del 50 tiene otros grandes poetas que no están que no figuran en las nóminas del 50 y bueno posiblemente en la nómina oficial del 50 pues cada uno con sus gustos podría excluir y poner y quitar ¿no? Bueno, para ir componiendo la figura pasamos de Dickens que es la narrativa potente a Cavafis que es la poesía bueno hay un mundo entre uno y otro hay un mundo completamente bueno una distancia inmensa ¿no? Sí bueno porque pero hay identificaciones fíjate hay posiblemente identificaciones vitales humanas tienen una relación muy humana de encontrarse en la literatura con la vida ¿no? yo tengo muchas razones para ser cercano a la sensibilidad de Cavafis aunque este sea un griego precisamente un insular pero y en un momento de mi vida encontrar ahí la voz de la libertad como realmente me resona y y algunas y algunas otras vitales para encontrarme para identificarme con ambientes a pesar de ser un ambiente anglosajón para un niño español de aquella época las diferencias que puede haber en Dickens ¿no? entonces lo que estamos viendo por componer la la imagen ¿no? que está claro que tienes un conocimiento muy extenso y muy profundo de la poesía y entonces bueno ahora hay que hablar un poco de la de la narrativa porque hombre si eres algo más que algo evidentemente eres más novelista que poeta aunque no se puede ser más o menos ¿no? no pero la verdad es que novelista es más humano más lo de poeta es más más alto más alto vuelo yo eso me parece que está muy puesto en razón porque todo el mundo que sea algo que no sea poeta es más que poeta en el sentido de que para ser poeta se exige tanto que uno no está seguro de serlo mientras lo otro son oficios impuros en los que uno se puede permitir una novela mala una novela buena los libros de poemas no Juan Ramón no estaba contento con su primer libro de poemas y cuando iba a casa con un amigo lo buscaba en la estantería se metía en el baño y lo quemaba era exigente mientras que bueno un novelista puede publicar Juan Marcé publica la muchacha de las bragas de oro y no deja de ser un novelista estupendo Grosso publica Giralda Grosso publica Giralda puede haber hecho Florido Mayo claro bueno y hay cosas pues no pasa nada porque él no pasa nada en fin lo mejor es que se haga la obra cuanto más se entera esté mejor pero que el novelista es una cosa muy terrenal pues porque no le damos un repaso a la novela es decir bueno ya nos has dicho que cala que que cata va haciendo en la poesía por ejemplo Galdós tu paisano está en tus principios con Dickens o no ha estado si bueno a mi yo Galdós lo leí curiosamente en la biblioteca de los curas de los jesuitas que tenía muy buena biblioteca al tiempo que el obispo de las palmas es como holgaba a la gente por si ponía un pie en la casa del museo de Galdós quiero decirte curiosa paradoja pero fue un descubrimiento relativamente temprano y he disfrutado mucho con Galdós y Galdós a mi naturalmente es que es ese catón que a uno le parezca un novelista extraordinario incluso cuando se tenga aún teniendo una estética diferente a Galdós que como tú sabes los estetas de su tiempo llamaban Dominito del Garbancero pues uno lo reconoce un día bromeaba mucho de esto con Juan Benet y estuve con Juan Benet en Las Palmas y nos pasamos por un anticuario y yo compré un jarroncillo modernista y Benet que denostaba a Galdós desde su esteticismo y su investigación del lenguaje y tal entonces compró un busto que era una reproducción del busto de Victorio Macho de Pérez Galdós y era y bromeaba mucho conmigo y decía que lo había comprado para regalármelo y que y que me lo tendría que merecer y no sé que habrá sido de la de la escultura pero quiero decir bromeábamos con eso con Galdós con la estética de Galdós lo de ser más galdosiano menos galdosiano ahora algunos escritores y escritoras narradores de filiación galdosiana de nueva filiación galdosiana porque hay como una recuperación del realismo todo se hace todo se hace aquí de un modo casi como te diría de cofradía con un ardor guerrero se desatan las pasiones estéticas entonces en el escorial este verano pues he oído algunos hablando de los prosistas así con un cierto destén bueno es verdad que una cosa es un prosista y otra cosa es un novelista desde luego Baroja era un buen novelista y un mal prosista es evidente me resultaba paradójico porque estos mismos defensores de eso han exaltado mucho a Ayala y Ayala es un prosista no es que ni mal novelista es que no es novelista es un prosista bueno y hay diferencia entre una cosa y otra Galdós es prosista y es novelista Galdós es prosista y es novelista eso Benito del Garbacero bueno pues va en función de los temas Galdós es un escritor de exquisito cuidado así como Baroja es un desaliñado con genio para la novela pero un desaliñado no es ese el caso el caso de Galdós por lo tanto mira ha hablado de Benet fíjate que Benet era bueno en su vida digamos en vida gloriosa estaba llamado a ser una especie de novelista que iba a venir a revolucionar el concepto de novela y tal y ahora nadie lee a Benet eso es que no te hace pensar ¿estás de acuerdo en que ahora nadie habla de Benet? no sé me hace pensar primero que el olvido nos llega muy temprano a todos que es más fácil la llegada del olvido que la del reconocimiento por mucho que se llegue a tener ¿no? pero también me hace pensar una cosa obvia lo que nos influyen las modas y lo que el papel que las modas tienen en la literatura que es abrumador naturalmente en la narrativa y en la poesía porque mucha gente que aceptaba a Benet no había leído nunca a Benet ahora ahora casi está de moda presumir de no haber aguantado a Benet como un coñazo pero antes nadie se atrevía a decirlo bueno lo de las modas por otro lado y está también lo de los prestigios concertados los prestigios concertados pues nada Benet estaba en un círculo respaldado por un círculo y exaltado por un círculo que exageró yo creo el papel de Benet como revolucionario de la novela Benet tenía una aspiración de artista de creador grande y por lo tanto de persona que apostaba y arriesgaba por un cambio en la narrativa y en ese sentido es una voz personal muy singular en la narrativa española pero no estoy seguro de que Benet con todo ese intento hubiera conseguido más que lo que consiguió Martín Santos con Tiempo de Silencio que es una novela fundamental determinante y completamente innovadora en la literatura española que supone más renovación que lo que la familia de Pascual Duarte pudo suponer con cela de manera que también se ha hecho el silencio y el olvido sobre Martín Santos y has nombrado antes Alfonso Grosso nadie se acuerda de Alfonso Grosso de manera que hagas lo que hagas te olvidan disfrutarás disfrutarás tendrás más suerte para disfrutar del reconocimiento como la tuvo Juan Benet en vida por eso que el reconocimiento que tengas te lo den en vida porque después me parece que no tardará no tardará en perderse tu foto en un desván y unos niños jugando preguntando quién era este abuelito soy muy amigo de un poeta que se llama Juan Mena que tiene un verso que me gusta mucho que dice no hay nada más perfecto que lo olvido es una cabronada pero bueno sí Fernando bueno entonces si te parece vamos a hablar de Tachero tu primera novela y después también me gustaría hablar de tu premio planeta ¿cómo abordas tú la novela? ¿cuál es el planteamiento que tú haces para hacer esa novela? porque yo te hablo desde mi experiencia de novelista yo he escrito novelas sobre premisas que luego he podido desarrollar y completar en algunos casos y en otros que no he podido terminar hay novelas que tú crees que puedes hacerla y llegado a un punto la novela se te pone en pie y se cabría contigo y no hay novela no sé si para ti escribir una novela es como tener un combate que tú al final vences y le pones el fin a la novela entonces siendo un chico tan joven en Tachero cómo cómo te enfrentas tú a esa ardua labor de poner fin a esa novela y luego pues eliges otro par de tus novelas y la del planeta a ver si tú mismo haces un esfuerzo de recuerdo de cómo te enfrentas a cada una de ellas y cómo logras llegar al final bueno yo cuando empecé Tachero era un perfecto y responsable yo recalé en la novela pues como recalé en el periodismo quiero decir yo no quería ser periodista no sabía bien siquiera lo que era un periodista yo lo que quería es que publicar algunas cosas literarias y un periódico era un medio de no salía él lo veía la gente y me daba y daba a conocer y tenía 12 años entonces bueno pues yo quería y de tanto ir el niño a la redacción pues se fue quedando el niño en la redacción y fue aprendiendo tal y yo ¿cómo llegué a la radio? pues llegué a hacer un programa del colegio cuando ya había cambiado la voz y me dijeron esas cosas que he tenido que oír luego tantas veces en mi vida que voz tan bonita cosa que no tiene un mérito ninguno sino que uno es alto bajo rubio moreno y tiene mejor voz peor voz pero bueno pero en cualquier caso reconozco que es un privilegio una ventaja tener una voz mejor que peor bueno y me quedé allí en la radio y luego la radio de la radio no me he ido casi parece que nunca me voy de la radio cuando me he ido provisionalmente he vuelto a la radio como un destino tal y muy a gusto y estoy muy muy contento de pues en la novela también aterriza así yo estaba acababa de llegar a Madrid veía desde desde lo alto del hotel en el que estaba desde la terraza veía las luces en el horizonte que me parecían las luces de un puerto y evocaba pues a la gente que estaba conmigo en la universidad en la universidad de la laguna me rondaba y entonces empecé a hacer un cuento y el cuento se extendió o mejor dicho el cuento no se consumó no acababa de hacerse el cuento y como la novela permite y en aquel momento hay que reconocerlo también que bajo la etiqueta del experimentalismo nos permitíamos demasiadas licencias pues ese acto de irresponsabilidad muy lírica pues la cosa es que no está mal al cabo del tiempo como primera novela y ahora que se ha reeditado en Canarias porque son las novelas que ahora nadie paga 10 euros por ellas ¿no? pues en el prólogo hacia Luis de Dios dice que resistía muy bien una lectura pasado el tiempo bueno pues bien Indurgen en cambio exterminan las técnicas la segunda novela que es una novela compleja esta sí experimentalista pero de un experimentalismo responsable ya una persona mucho más seria surgió de una idea me pidieron un guión para televisión para un programa dramático de televisión y entonces se había muerto mi madre y yo soñaba con que mi madre se resistía a entrar en el ataúd este sueño era un sueño recurrente hasta que fui a un psiquiatra y me dijo que me dijo una cosa de manual que el que se resistía a que mi madre se muriera estuviera muerta era yo y por lo tanto el que una vez explicado esto dejé de soñar eso pero bueno mi madre se resistía a entrar en el ataúd y de esto hice una historia que se llamaba pretenciosamente con este largo título locura y ceremonia para una resurrección bueno hice el guión de tal se produjo en Barcelona para darlo por la 2 pero su estreno estaba programado para el 21 de noviembre del año 75 y el 20 de noviembre se murió Franco con lo cual al revisar las parrillas y cambiar la programación por la muerte de Franco encontraron una producción cita allí que se titulaba locura y ceremonia para una resurrección en tal día pero además el argumento era el de una muerta que se resiste a entrar en el ataúd totalmente inconveniente por lo tanto para que fuera exhibido en la televisión el día 21 de noviembre del 75 y lo fue más tarde cuando ya había pasado la historia no, no pues fue así ¿sabes? entonces lo que el guión ese y la historia esa me sirvió de base para estructurar una novela ciertamente compleja que es una serie de historias de historias que son como una superposición de cajas chinas ¿no? esa novela tuvo ese bueno la novela siguiente ciertas personas pues no me acuerdo como la hice pero me la inspiró el robo cierto de las banderas arrebatadas al almirante Nelson en el puerto de Santa Cruz de Tenerife cuando fue derrotado allí que perdió el brazo en el puerto de Tenerife Nelson y pero a partir de ahí pues configura un retrato de aquella sociedad de la dictadura la sociedad oculta la doble moral y tal a través de un fetichista que lleva una doble vida no sé cómo configura aquel retrato alguien ha dicho allí en versión local que es la novela de Santa Cruz sí bueno o sea una especie de ciudad de los prodigios al revés pero y en ese sentido no creo que me preocupara otra cosa que hacer verdaderamente ese retrato de una de una sociedad determinada novela novela de una vida otra tú mismo has dicho en algún sitio durante años me pregunté que habría sido de aquel muchacho que mediados los 60 vi salir un día del reformatorio canario en el que yo daba clases y al que por la gravedad de sus supuestos delitos trasladaban a un reformatorio modelo de la península esposado casi 40 años más tarde intenté encontrarme en la red con aquel adolescente o con alguien que pudiera dar noticias de él la verdad es que el arranque ideológico de la novela da lugar también como en el caso que has contado del sueño recurrente a interpretaciones como ¿quién era ese niño esposado que no ha vuelto o que has perdido? ¿Eras tú el niño esposado? Fíjate que no vamos a pasar novela por novela porque en todas las cosas es un coñazo para ustedes y lo es para mí pero lo sería para mí pero que en los planteamientos ante cada novela pueden ser distintos hay por ejemplo una de esas novelas No estabas en el cielo el chico al chico le dicen siempre que su padre ha muerto su papá está en el cielo y no lo cree y entonces él en el colegio habla de su padre como que está en París y se inventa viajes a París donde está su padre y habla de su padre como si su padre estuviera vivo esa era una experiencia mía parte de una experiencia mía lo que pasa es que el chico de la novela encuentra al padre en Suiza yo naturalmente el mío sí de verdad estaba muerto o eso creo pero yo me inventé a mí no me parecía normal que yo no tuviera padre porque todos tenían padre en el colegio y no se podía ser un niño de mi edad sin padre porque porque iba a ser yo el único que no tenía padre no tenía tampoco ninguna sensación dramática una pérdida enorme porque mi madre suplía a mi padre y al Espíritu Santo estupendamente porque él lo hacía muy bien de manera que nunca tuve pobre del que se queda sin madre sin padre el padre es perfectamente sustituible pero pero yo me inventaba todo ese mundo bueno pues solo transcribir biográficamente darle forma a aquella historia transformándola terminándola en un encuentro que no es no se corresponde pues es un proyecto diferente no así cada una respondía a una cosa esta última que efectivamente es que parte de una historia real porque yo fui profesor en un reformatorio de menores y y está lleno de anécdotas algunas muy desgraciadas así terribles y hablando con el novelista con con un novelista amigo me decía esa es una novela que tienes que hacer y siempre estaba pendiente porque me parecía muy claustrofóbico aquel ambiente y hacer la novela cerrada en el reformatorio todo el tiempo en el en el reformatorio porque además entre otras cosas cuando vi la película Los niños del coro entendí que aquel internado era muy parecido a los internados aquí del franquismo que Franco ya tenía bastante con comerse crudo a los señores mayores que no tenía que perseguir precisamente a los niños ¿no? entonces que lo que pasaba es que no había derechos del menor ni una sensibilidad muchas gracias ni una sensibilidad propicia y que por lo tanto un internado francés y un internado español podía parecerse mucho y entonces fue donde encontré además pensé ahí se encuentra en el en en los niños del coro se encuentra el antiguo profesor con el con el alumno ya director de museo pero se encuentra por otros procedimientos y yo pensé bueno yo podría encontrar a este personaje concreto a través de la red pensaba pues en esas en esas páginas extrañas que había de conexión con el pasado donde de las que me había hablado Juan Cueto que encontrabas a gente del pasado y tal ¿no? y bueno por supuesto no lo intenté pensé que podía encontrarse pero no lo intenté porque tampoco tenía mucho interés en encontrarlo y porque bueno ni siquiera me acordaba su nombre pero era en realidad una historia sobre el destino porque era la historia de un de un chico de un niño que vivía en una familia acomodada burguesa de la ciudad y no sabía lo que pasaba en su casa por la noche que se convertía en un burdel de lujo mientras él dormía y una noche fue apareció la policía en su habitación se lo llevó y al día siguiente estaba en un reformatorio de ese reformatorio todos los niños escapaban pero escapaban la primera vez volvían a su casa pero los padres tenían miedo y lo volvían a entregar a la guardia civil y eso es lo que pasaba lo que pasó con esta historia es terrible imaginar que uno puede ser un niño que a las 7 de la mañana llevan al microbus de un colegio de élite de la ciudad acicalado que juega con niños burgueses porque él mismo pertenece a esa burguesía de repente se encuentra a la mañana siguiente en un reformatorio de menores es una y no se sabe por qué él no sabe por qué desde luego no porque haya hecho nada esto transforma de tal manera la vida del personaje yo la historia de ese niño me enteré el día en que lo trasladaban a un reformatorio modelo a la península porque vi a la madre gritando allí contra el Estado porque le habían quitado a un niño sano y se lo habían convertido en un delincuente la delincuencia de estos niños en aquellos tiempos que no había drogas pues solo consistía en que como se escapaban del reformatorio tenían que comer y como tenían que comer tenían que robar pero en el mercado manzanas y cosas y eran niños perseguidos constantemente por la policía pero terminan llevando a un la reincidencia en estas cosas terminan llevándolo a un reformatorio modelo y aquella madre que que perdía el hijo en aquel momento pues era una señora castivana y a su relación con los hombres le sacaba algún dinero en la sociedad franquista resulta que un jerifalte del franquismo se enamora de ella y ella no quiere hacerle caso no quiere en fin no quiere ser su querida fija el otro toma revancha la policía entra y el niño acaba en el reformatorio bueno a partir de esa experiencia del reformatorio cuando el chico se va al reformatorio modelo ya yo no sé nada del chico y entonces me invento verdaderamente la historia de ese muchacho de manera que bueno el planteamiento de la novela es otro y es fundamentalmente eso sí una novela sobre el destino si me permite Fernando mañana se va a presentar este libro de Fernando en el museo del Prado bueno se presentó anoche solemnemente más cerca de aquí en la fundación Caballero Bonal y José Ramón Ripoll hizo una presentación extraordinaria que le agradezco mucho no solamente es un buen poeta y un gran experto en música pues el libro se llama el pájaro escondido en un museo y se presenta mañana en el museo del Prado yo le he pedido me gustaría que leyera algún poema pero antes si os parece son las ocho y casi cuarto si tienen ustedes alguna pregunta que hacerle o alguna curiosidad que él pueda satisfacer y si no pues me gustaría si te parece Fernando que no no, no tienen que hacer alguna pregunta esto no se puede dar esa oportunidad mira mi experiencia con esto de los coloquios es que además son pocos mejor me contó Basilo Martín Patino un día que fue a dar una conferencia alcalá de Nare y se encontró con un señor solo un señor lo habían anunciado no sé qué había pasado y se encontró con un señor y el señor se quedó aterrado porque Basilo lo amenazó con darle la conferencia usted ha venido aquí yo tengo la obligación de dar una conferencia si no doy la conferencia no me la paga usted tiene que escucharme y el señor estaba aterrado finalmente no dio la conferencia bueno pues que han salido muchos asuntos de manera del mismo modo que Basilo quería que aquel señor tuviera allí su obligación de escuchante yo creo que aquí tienen ustedes la obligación de participar si tú dejas la cosa abierta no participa nadie porque lo peor es conseguir la primera participante que casi siempre es la primera porque eso como como Ripoll es amigo nuestro y además ya se sabe el libro puede preguntarte algo sobre lo que no es la poesía de pero ya está relevando comprometiendo a los demás de la obligación de preparar su pregunta ¿no? estoy dándole tiempo a José Ramón puede parecer que que lo tenemos preparado no pero no está preparado bien es un claro que tenéis que hacer preguntas allí está Javier Vela que es otro magnífico poeta ¿verdad? José Ramón lo corroboras y que es de Cádiz y que le agradezco mucho que esté aquí entre los 15 de esta tarde y a lo mejor quiere preguntar algo pues mira estaba haciendo memoria sí creo que hay en proceso adivinaciones algo parecido a un poema un poema en prosa pero he tenido siempre esa tendencia versicular ¿no? del verso largo y tal que aproxima mucho a la prosa pero no al poema en prosa aquí en cambio este intento me surgió no de una manera premeditada el primero de los poemas que hice fue un poema inspirado por decirlo así en la capilla que Miquel Barceló ha hecho en la catedral de Palma de Mallorca y entonces salió así salió más que más que en prosa es que el verso se extendía tanto y yo dejaba que aquello que aquello y digo ¿y por qué cortar aquí? es verdad que eso Juan Ramón hace una reflexión sobre la poesía en ese sentido ¿no? que dice bueno ya no tenemos la rima ya no tenemos por qué por qué cortar el verso por qué por qué tanto punto y aparte para entendernos a veces puede ser necesario pero otra ¿por qué tanto punto y aparte? sin embargo claro como tú sabes muy bien hay que mantener un ritmo ¿no? una música y a veces ahí pues tú vas leyendo y detectas en decasílabos sectasílabos no sé qué versos sí versos enteros ¿no? luego esa narratividad fíjate yo siempre le tenía miedo a lo narrativo y la relectura de Rosales me ha convencido de la eficacia de la narratividad poética cuidado porque hay una cierta poesía que no que no es la que más me atrae que es narrativa afuerde simple o no hola me llamo Pepe y esta y esta es mi mañana tal esa no es eso no es esa narratividad como no es la narratividad porque esa no es la narratividad de Rosales el diario de una resurrección por ejemplo o incluso de la casa está encendida ¿no? pero Rosales yo comprendo que es delicado no es que no es que esté presumiendo ahora que haber hecho aquí una cosa estupenda no al contrario sino de las lo que quiero decir con esto en un terreno delicado no es otorgarme un mérito sino confesar una incertidumbre ¿no? el miedo el miedo a caer en un territorio prosaico ya sé que es muy discutible eso que las fronteras del prosaísmo donde están y que aún no lo pueden encontrar pero yo creo que los que tenemos un determinado gusto hoy ¿no? nos nos podemos entender sobre dónde encontramos las fronteras del prosaísmo ¿no? es curioso que los novelistas puros por decirlo de alguna manera hablen con destén del prosista y que desde la poesía hablemos de la prosa también con destén del prosaísmo como mucho pero en fin está bien eso desde la poesía tener miedo al prosaísmo porque porque si no no hay que hay que hay que tener la poesía hay que preservarla la poesía la poesía puede estar penetrada poéticamente de lo que quiera pero no contaminada del prosaísmo ¿no? una cosa es la contaminación y otra cosa es la penetración la poesía está en la vida se nutre de la vida claro que claro que se llena de cosas de la vida y cambia ¿no? y hace suyas palabras que en otro tiempo no lo fueron y palabras que en otro tiempo no nos parecieron poéticas llegan a tener en un determinado contexto un valor poético todo eso enriquece la poesía como la misma vida pero entregarse un prosaísmo facilón es desnutrido pasa hacer una novela tiene mucho trabajo incluso una mala novela entonces un vago nunca va a hacer una novela por mala que sea ya la novela tiene esa preservación pero un poema a un irresponsable le parece una cosa muy fácil porque no hay nada más fácil que hacer un mal poema no hay nada más difícil que hacer un buen poema y no hay nada más fácil que hacer un mal poema me quedé en punto suspensivo ¿hay alguna otra pregunta? siempre siempre hay una amenaza porque esto de leer un poema es una amenaza o me hacen una pregunta o les leo un poema ¿no? espérate que te voy a poner el micrófono porque estás hablando bien ya es una imagen absolutamente poética ¿no? el pájaro está encerrado en el alma ¿no? lo que es el primer poema es muy bonito el título el pájaro escondido en un museo y creo que el libro es absolutamente original porque Fernando lo que hace es es una éxasis que era lo que yo decía ayer que Humberto Eco habla de eso cuando tú tratas de representar en literatura un objeto ya que está escrito o que está repetado pero que en ese momento no está ¿no? pero es que Fernando interviene en el cuadro y se inventa historias dentro del cuadro que son historias verdaderamente divertidas historias poéticas y en ningún momento pierde el pulso poético Juan Ramón Jiménez decía que había una gran literatura en verso y una gran poesía en prosa y ahí no se sabía dónde estaba el límite de los dos y lo que quiero decir es pedirle a Fernando que cierre esta intervención cuando él crea oportuno leyéndonos uno de esos poemas maravillosos voy a contar una cosa porque venía con él en el coche y le dije que me gustaba mucho el título y dice bueno y entonces de estas cosas que nos gusta coleccionar como de conocimiento a los escritores y dice no pues se iba a llamar colección particular y le digo pues también me gusta mucho pero me encontré que Jaime Gil de Viedma había llamado a un poemario suyo colección particular y por eso le quitó el colección particular que también es un título Sí, la verdad es que descubrí se llamaba colección particular y el libro estaba grabado como colección y me encargó me encargó el país un prólogo para una antología de Jaime Gil de Viedma y yo hablaba escribiendo el prólogo sin haber visto esto de que realmente una antología de Jaime Gil de Viedma era difícil de hacer porque ya en sí misma la poesía la antología estaba hecha por él en la brevedad pero luego me acordé y digo si hizo él una antología me fui a la librería que publicaba por Seis Barral hizo él una antología pero fui a buscar la antología para verla para comprobarla en función del prólogo y me encuentro que estaba titulada colección particular por eso encontré luego de nuevo este título bueno lo de los títulos también sigue un procedimiento esto es muy azaroso sobre los títulos iba a decir se puede dar una conferencia es que yo creo que se han dado y se han escrito sí los títulos y la dificultad de los títulos el atractivo de los títulos bueno pues veo que no están ustedes nada animados nosotros ah sí mira ¿ves? pues mira una novela pueden venir las musas como tú dices como tú dices con ironía pueden venir las musas pero las musas no te las escriben entonces es verdaderamente un trabajo y puede ser un trabajo disciplinado en el caso de la poesía lo peor es que no vengan las musas porque tú no te pones todos los días a las 10 de la mañana a escribir un poema hoy me toca escribir un poema sino que ahí sí que tienen que venir tienen que venir las musas tampoco hacerte el poema pero desde luego a sugerírtelo a inspirártelo a inducirte el novelista por ejemplo como el ensayista necesita de tiempo material para escribir su obra el poeta necesita de tiempo para la buena disposición a la poesía quiero decir que cuando uno está habrá de todo habrá gente capaz de escribir en el metro compulsivamente un poema en un momento determinado hay de todo naturalmente hay experiencias muy distintas y en cuanto al tiempo de las novelas pues por ejemplo Tabuki escribe una novela en dos meses después de pensarla y en dos meses la liquida lo dice él ¿no? bueno pues es muy bien y lo hace bien él no necesita otra cosa pero hay gente que necesita más tiempo en el caso pero en el caso de la poesía insisto no es el tiempo vendrá después para retocar para arreglar el poema para trabajarlo pero lo que la experiencia que yo tengo es que necesitas tiempo sí para una cierta disposición del ánimo ¿no? hablamos estos días hemos hablado bueno ayer y hoy pero me da la sensación de que llevamos varios días hablando José Ramón y hablaba él hace largos paseos por la playa y hablábamos de esta disposición necesaria y yo le decía la de tu paseo por la playa y en efecto quiero decir sus paseos por la playa por razón de salud o por ejercicio o por placer lo que sea esos paseos por la playa son necesarios a veces al poema ¿no? en cambio el novelista que también puede pensar cosas se le pueden ocurrir cosas en el paseo por la playa que luego vierte en su novela pues se puede poner delante de la máquina a esperar que las musas bueno la máquina ya del ordenador a esperar a que las musas vengan bueno ahora el problema es que yo que sabía que iba a ser muy solicitado en esto de los poemas me he traído no solo el libro sino unos poemas inéditos porque ayer leímos dos poemas inéditos al final y luego el más inédito de todos se lo leí a José Ramón y a una amiga poeta que estaba con nosotros y yo no sé ahora si leerles a ustedes el poema inédito o un poema del libro cuando en realidad pensándolo bien para ustedes son igual de inéditos porque no han leído uno ni el otro bueno pues como tengo aquí un poema que es un poquito más sentimental en el libro y que y que tiene que ver con algo que ha sido evocado aquí a lo largo de tal que es la relación con la madre el tema de la madre es un tema que ha sido constante en mi poesía en libros anteriores bueno aquí como como bien ha explicado José Ramón pues la historia se produce más bien en cuadros pero no solo en cuadros también en fotos en vídeos en consideración de imágenes este no es no es un poema hay un poema de la madre que que es Rembrandt 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 tiene a su madre muerta en brazos un cuadro inexistente de Rembrandt pero este es otro tipo es otro tipo de poema yo creo que les voy a leer este porque me parece que no no conociendo el libro en su totalidad pues este puede ser un poema más más suelto más para todos la voz de la madre estos niños de ahora están acostumbrados a ver a sus abuelos en los vídeos no importa que estén muertos sus vidas quedaron registradas y ven en la pantalla las muecas de la abuela haciendo gracias su voz fresca llamando a alguno de ellos tartas de cumpleaños trajes de comunión bodas de oro los muertos de hoy siguen cantando en la película bailan también bailan con todos y se escuchan sus pasos por aquellos corredores familiares fueron filmados y habla la abuela en la cocina y hasta el olor a vainilla o canela de sus postres parece que les llega ven a la abuela sonriendo y al perro tras de ella y ellos tan pequeñines en esas otras escenas que la madre de vez en cuando les invita a recordar como sus otras vidas pero además de la fotografía tienen de sus abuelos los gestos y la voz y no parecen muertos yo en cambio solo tengo de ti esa figura estática esa sonrisa fija del retrato una elegante forma de sentarte que es muy tuya sí pero había otras y otras sonrisas y otras caras de tristeza y otras miradas de ternura sé que la sabía pero no la sabía y el todo el truco su disimulada forma de borrar no sé ya no puedo olvidar esto paso siempre a dibujar imagínate terminar si quiera tomar en brazo ya ha sido posible en aquel caliente deprimido que hubiera perseguido que pinta de nuevo talla como ya su sueño me te vea en tu mente tu voz que se ha perdido siempre en la actual angustia de ahora y el desafío tan desgraciado esta situación diablos sé que no va a ser mejor todos todos pero la tuya es mil y de manera yo vuelvo a encontrar con Dios mía no era se lo punto a para que el perdido no lo hace p 3 hago p mía mía p p p ¡Suscríbete al canal!